Bienvenidas y bienvenidos a mi canal en YouTube Sergio Calle Pérez y los invito a que se suscriban y le den clic a la campanita para que abren las notificaciones a los próximos videos. Hoy es domingo 20 de septiembre de 2020. La alegría de llegar a este día nos exalta en alabar y bendecir al Señor. Señor, pedimos por aquellos que ya han partido a la eternidad, pedimos por los que están enfermos, especialmente por todos aquellos que han sido infectados por el coronavirus. Hoy, en las lecturas que nos regala la Iglesia Católica, vamos a meditar en dos aspectos, la justicia y la generosidad. Para aquellos que no son católicos, no son cristianos, no son creyentes, también este mensaje es para ti, porque encontrarás una manera de entender la justicia y la generosidad, porque vamos a usarla para poder establecer la civilización de la nueva humanidad. Ese propósito que estamos teniendo ahora en día, especialmente para aquellas personas que deseamos a través de Ecosanagua en Colombia y Pilgrim Sociality en Estados Unidos, hacer algo diferente por las personas. Las lecturas del día de hoy del profeta Isaías nos dicen que buscad al Señor mientras se le encuentra, llamadle mientras se deja escuchar. Hoy podemos decir que en nuestra cultura esas dos cosas no son bien atendidas. La búsqueda es algo arduo, que implica tiempo e implica sacrificios, pero hoy queremos una vida suave, como se diría en inglés, light. No obstante, también el escuchar es algo que en nuestra cultura actual de los jóvenes no está incluido en su vocabulario. El escuchar es lo que menos quieren. Desean oír, sí, por eso oyen música a alto nivel, pero para escuchar un consejo o escuchar atentamente hay distracciones. Hoy el profeta Isaías nos habla a cada uno de nosotros algo importante, y es que en momentos difíciles, en momentos de dificultades, en momentos y circunstancias adversas, no hay que huir, hay que buscar y hay que escuchar. En este momento de pandemia, algo que se nos ha enseñado la vida es a buscar a Dios, buscarlo mientras se deja encontrar. Solamente en Él encontraremos la paz necesaria que en medio de esta, digamos, confusión que ha creado el COVID-19, ha traído. Y lo importante es que esa búsqueda tiene que ser algo del deseo interior del corazón. Y escuchar su voz significa entonces poder acercarnos a Él y seguir su voluntad y sus consejos, que vienen a través o de los padres o de personas santas y expertas. Para San Pablo, nos habla hoy de cómo vivir en Cristo es toda una ganancia, pero esa ganancia viene por la muerte. Que hay en contradicción decir que la muerte es una ganancia, pero es que la muerte es ganancia porque su vida está unida a Cristo. Cuando estamos unidos a Dios, unidos a Cristo, es donde todo es una ganancia. Aún aquellas experiencias y circunstancias adversas, porque vamos a aprender y nos vamos a hacer fuertes. La generosidad de Dios nunca queda atrás. Dios es generoso y su generosidad es por siempre y para siempre y es dada a todos por igual. Jesús nunca es generoso con unos más y con otros menos. La salvación que Él nos vino a traer a través de su Hijo Jesucristo, lo ha dado para todos por igual. No importa en el momento en el cual tú te encuentras con Él. Si nos encontramos en primera instancia de nuestra vida, en la niñez o en la adolescencia, la santidad que recibimos, la salvación y la paz va a ser la misma que aquella persona que a lo último de su vida se ha convertido, tal vez en el hecho de su muerte. ¿Cuál es la diferencia? Que aquellos que comenzaron al principio disfrutarán más del banquete celestial, disfrutarán más de vivir la santidad, porque su vida fue un gozo en el Señor. Es un ejemplo, aunque un poco tonto, pero nos va a ilustrar. Es cuando te invitan a una fiesta que empieza a las 12 del día y le dicen que va a terminar a las 12 de la noche y tú llegas tres minutos antes, a lo mejor recibirás la comida, el plato frío o el vino, la torta, etc. O el pastel. Lo comes y lo disfrutas esos tres minutos. Pero aquel que empezó pudo tener la experiencia de compartir bien y profundamente con los que estaban departiendo la fiesta. Y pudo tener momentos de diferentes formas en esa fiesta que fuiste invitado y atendiste desde temprano. Lo mismo ocurre con nuestro encuentro con Dios. Entre más temprano más lo disfrutamos porque más llegamos a conocer a Dios. Aunque al final vamos a recibir lo mismo. Pero el disfrute, el deseo de tener esa compañía es diferente. Para ti que no eres creyente, no eres católico ni cristiano, podemos decirte que entonces es importante una revisión de vida para que a través de ella podamos nosotros llegar a entender que es necesario el cambio y la transformación. Y que aunque hay caminos en los cuales muchas veces ese cambio, esa transformación parece no claro, hay caminos en los cuales tú puedes encontrar. Muchas veces no son aquellos que tú piensas para solucionar esos problemas. Muchas personas piensan que entrar en la droga o en la violencia, en la drogadicción, en el alcoholismo o en cualquier otra adicción o tal vez sacando ventaja de personas que no entienden ciertas cosas para robarle el dinero. Muchas veces no es el camino ni la solución a los problemas ni a las dificultades. Hoy es necesario entonces que cada uno nos sentemos con profesionales, con personas expertas, con personas que tienen ese carácter de entender y de entenderte para que te ayuden a buscar un camino y una solución. Es eso lo que estamos comprometidos en Ecosanagua, en Colombia y Pirling, Socharity, en Estados Unidos. Es necesario tratar de ayudar a las personas a conocerse para que se senten en su ser y sean insertadas a la comunidad a la cual pertenecen para que de esa forma retribuyan con generosidad y un trabajo social tal vez aquello que habían dejado de hacer o el mal que habían hecho anteriormente. Pero es necesario que tú te comprometas con nosotros también. Seas voluntaria o voluntario, pero también es importante con tu tiempo y talento porque ellos nos permitirán a nosotros tener personas con capacidades para atender a los demás. Pero también tu contribución monetaria nos va a ayudar a nosotros a conseguir mejores recursos que van a facilitar ese encuentro contigo mismo o para los que sean creyentes con Dios y ese encuentro les permita precisamente el cambio de vida. Tu contribución monetaria nos ayudará a extendernos, no solamente en un punto geográfico, sino a más, pero también nos va a permitir encontrar medios, recursos con los cuales podamos brindarle una mejor atención personalizada a aquellas que se acercan a nosotros. No desestimes este momento. Los caminos de Dios son tan distintos a los nuestros. Por eso no pensemos que una circunstancia tal vez adversa en nuestra vida es el final o es un castigo. Es la oportunidad de salir adelante y de poner en práctica nuestra creatividad, nuestra iniciativa y poner en práctica todos nuestros talentos. Solo falta encontrarlos. Búscalos. Ellos están allí. No olvides la contribución. No olvides ser parte de Cosanagua en Colombia o Pilgrim Social Charity en Estados Unidos. Yo estoy orando por ustedes. Oren por mí. Dios los bendiga.